Hoy leemos de Herman S. el libro Julio. El protagonista, Paul, siente el primer amor. Un sentimiento de enamoramiento profundo, novedoso, en el que se implica el bienestar y la persona entra en un estado de euforia, equilibrio, paz, todo. Todo esto nos expresa Herman S. en este libro, y juega con la naturaleza y convierte en personajes tanto a un olmo como a un sace como a las flores. Una maravillosa forma de escribir y una forma de expresar las emociones del protagonista en su primera experiencia amorosa, que seguro que te va a encantar. Y ahora ya, damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. Julio. Un cuento de Herman S. La casa de campo se encontraba en la alta planicie, no muy lejos del bosque y la montaña. Delante de la casa había una amplia explanada de gravilla donde desembocaba la carretera. Allí se podían estacionar los coches cuando llegaba alguna visita. Fuera de esas ocasiones la plaza cuadrangular siempre estaba vacía y silenciosa. Y parecía más grande de lo que era, especialmente durante el buen tiempo estival, cuando la deslumbrante luz del sol y el aire cálido rellenaban de tal manera que la idea de atravesarla no resultaba nada agradable. Esta explanada y la carretera separaban la casa del jardín. Al menos era así como lo llamábamos, jardín, aunque en realidad fuera un parque de regulares dimensiones. No muy amplio, pero frondoso, con olmos espléndidos, arces y plátanos, caminos sinuosos, un grupo de abetos jóvenes y muchos bancos para descansar. Había varios espacios con céspedes iluminados por el sol, algunos vacíos, y otros adornados con círculos de flores o arbustos ornamentales, y en medio de aquel alegre y cálido prado se erguían, solitarios extraños dos grandes árboles. Uno era un sáceo y llorón. Su tronco estaba rodeado por un estrecho banco de listones de madera, y a su alrededor colgaban las ramas suaves y lánguidas, tan densas que el interior semejaba un toldo o un pequeño templo donde, a pesar de las perendes sombras y la luz mortecina, la temperatura se mantenía constante. El otro árbol, separado del sauce por un prado rodeado por una cerca baja, era una imponente haya roja. De lejos parecía de color marrón oscuro, casi negro, pero si te acercabas o te situabas debajo y mirabas hacia arriba, las hojas de las ramas exteriores ardían, traspasadas por la luz del sol, en un cálido y suave fuego color púrpura, y relumbraban festivamente como el vitral de una iglesia. La vieja haya roja no sólo era la pieza más bella del jardín, sino también la más famosa y extraordinaria, y se veía desde todos los ángulos. Se alzaba, solitaria y oscura, en la claridad del prado, y era tan alta que cuando se la contemplaba desde el parque su copa redonda y espesa, hermosa y bellamente abovedada, se recortaba en el azul del cielo, y cuanto más claro y brillante era el azul, tanto más oscura y solemne destacaba. Su aspecto cambiaba según el tiempo que hiciera o la hora del día. Muchas veces se diría que era consciente de su belleza, y que no, en vano, se erguía solitaria y orgullosa lejos de los otros árboles. Estaba ufana y miraba a su alrededor con frialdad elevándose hacia el cielo. Pero otras veces parecía darse cuenta de que era la única de su especie en el jardín y de que no tenía hermanas. Entonces contemplaba en la lejanía a los demás árboles, buscaba algo y se sentía nostalgia. Por las mañanas destacaba su hermosura y también por las tardes, hasta que el sol se volvía rojo. Pero llegaba un momento en que se apagaba repentinamente y parecía que hacia su alrededor se hacía la noche una hora antes que en cualquier otro sitio. Pero sin duda el aspecto más singular y tenebroso lo tenía en los días de lluvia. Mientras los demás árboles respiraban y se estiraban y relucían con un verde más claro, ella estaba como muerta en su soledad negra desde la copa hasta el suelo. Aunque no temblaba, se veía que tenía frío y malestar y que sentía vergüenza por estar tan sola y abandonada. Antes, el parque de recreo, cuidado con esmero, era una verdadera obra de arte. Pero llegó una época en que los hombres se cansaron de cuidarlo, cultivarlo y podarlo, y como ya no se encargaban jardines con plantas modeladas a base de esfuerzo y trabajo, los árboles pasaron a depender de ellos mismos. Se hicieron amigos entre sí. Olvidaron su función decorativa y su aislamiento y, por necesidad, recordaron su antiguo origen silvestre. Se aproximaron, se abrazaron y se protegieron los unos a los otros. Cubrieron los rectilíneos caminos con su espeso follaje y extendieron sus raíces para atraparlos y convertirlos en suelo nutricio. Sus copas se abrazaron y entrelazaron y vieron que bajo su protección nacían multitud de arbolitos que fueron llenando los espacios vacíos con sus troncos más lisos y los colores más claros de su follaje, reconquistando el suelo y con su sombra y la caída de las hojas volvieron la tierra negra, blanca y fértil y así pudieron ayudar también un poco a los musgos, las hierbas y los matorrales. Cuando más tarde llegó gente nueva y quiso utilizar el antiguo jardín para solaz y recreo, éste ya se había convertido en un pequeño bosque. No quedó más remedio que conformarse. Se reconstruyó el viejo camino entre las dos filas de plátanos, pero en lo demás tuvieron que contentarse con trazar algunos estrechos y serpenteantes senderos entre la espesura, sembrar hierba en los claros desnudos y colocar en lugares más apropiados algunos bancos pintados de verde. Y los descendientes de quienes habían plantado los plátanos perfectamente alineados y los habían podado y arreglado a su gusto, volvieron como huéspedes con sus hijos y se alegraban de que tras el prolongado abandono los paseos se hubieran convertido en un bosque donde el sol y el viento podían descansar, los pájaros cantar y los hombres perderse en sus pensamientos, sueños y pasiones. Paul estaba tendido en la penumbra entre los árboles y la pradera y tenía en las manos un libro encuadernado en blanco y rojo. Leía, levantaba la mirada sobre los prados hacia el infinito. Iba justo en el pasaje donde se hacía la mar Ficot. Ficot, el amante, el ladrón de templos, el desterrado de la patria, con resentimiento a pesar de su pecho, navega por mares inhóspitos de pie delante del timón. La tempesta y el oleaje amenazan al frágil velero y una amarga nostalgia embarga al esforzado timonel. En el prado subía la temperatura. Las cigarras entonaban su canto sonoro y estridente y en el interior del bosque los pájaros trinaban en un tono más moderado y dulce. Era muy hermoso en aquella confusión de aromas, sonidos y rayos de sol, mirar parpadeando el cielo ardiente, escuchar el rumor de los árboles o cerrar los ojos y estremecerse, sintiendo el profundo y cálido bienestar en todo el cuerpo. Pero Frithjof navegaba en el mar y al día siguiente habría visita y si Paul no terminaba el libro hoy, ya no lo haría como le pasó el otoño anterior. Entonces se tendió en el mismo lugar y comenzó con La saga de Frithjof. Pero llegó una visita y ese fue el fin de la lectura. Allí se quedó el libro, pero él volvió a la ciudad y a sus estudios y pensaba entre Homero y Tácito en el libro empezado y en lo que sucedería en el templo con el ladillo y la estatua. Leía con renovado afán en voz baja y encima de él la brisa se filtraba entre las coronas de los solmos, los pájaros cantaban y brillantes mariposas, mosquitos y abejas revoloteaban. Y cuando terminó y se puso de pie, ¡Dé un salto! Ya había leído el libro hasta el final y el prado estaba lleno de sombras y en el cielo rojizo se apagaba la tarde. Una abeja cansada se posó en su brazo y se dejaba llevar. Las cigarras seguían cantando. Paul empezó a andar a paso rápido entre los arbustos y por el camino de los plátanos y luego por la calle y la silenciosa explanada hasta la casa. Era hermoso verle en la esbelta fuerza de sus dieciséis años, con la cabeza acachada y los ojos tranquilos, absorto aún en las aventuras del héroe nórdico que le habían sumido en un estado de profunda reflexión. El salón de verano donde se servían las comidas estaba en la parte posterior de la casa. En realidad era un pabellón separado del jardín por una pared de vidrio que sobresalía de la casa formando una pequeña ala lateral. Allí estaba el verdadero jardín que en otras épocas se había llamado del lago, aunque en lugar del lago había sólo un pequeño estanque alargado que se extendía entre bancales, emparrados, senderos y árboles frutales. La escalera que comunicaba el pabellón con el exterior estaba adornada con adelfas y palmeras. Por lo demás, el jardín del lago no tenía un aspecto señorial, sino agradablemente campestre. Así que mañana llegan los invitados, dijo el padre. Espero que te alegrarás, ¿no, Paul? Sí, por supuesto. Pero no de corazón, ¿verdad? Sí, hijo mío, así son las cosas. Para las pocas personas que somos, la casa y el jardín son demasiado grandes y sería una pena que nadie más disfrutara de este sitio tan magnífico. Una casa de campo y un parque existen para la que lo disfruten, gentes alegres y cuantos más sean, mejor. Por cierto, llegas con un solemne retraso y han retirado la sopa. Entonces se dirigió al preceptor. Mi apreciado señor, como que no se le ve nunca en el jardín, yo creía que a usted le entusiasmaba la vida en el campo. El señor Omburger frunció el entrecejo. Quizá tenga usted razón, pero quisiera dedicar el mayor tiempo posible a mis vacaciones a mis estudios privados. Muy loable, señor Omburger. Cuando su fama se extienda por el mundo, mandaré colocar una placa debajo de la ventana de su habitación. Espero vivirlo, se lo aseguro. El preceptor tenía un gesto contrariado, estaba muy nervioso. Usted exagera mis ambiciones, dijo en tono gélido. Me es totalmente indiferente si mi nombre llega a conocerse o no. En cuanto a la placa... Oh, no se preocupe, señor mío. Realmente es demasiado modesto, Paul. Toma ejemplo. A la tía le pareció que había llegado la hora de echarle una mano al preceptor. Conocía bien ese tipo de diálogos que tanto entusiasmaban al dueño de la casa y que tanto temía. Preguntó si alguien quería vino y con esta excusa desvió la conversación como por otro derrotero si mantuvo el control. Las conversaciones giraban en torno a la llegada de los huéspedes. Paul apenas escuchaba. Comía con voracidad y al mismo tiempo se preguntaba cómo era posible que el joven preceptor pareciese siempre mayor que su padre que tenía ya ganas. Frente a las ventanas y a las puertas de cristal el jardín, el arbolado, el estanque y el cielo comenzaron a transformarse tocados por las primeras sombras de la noche. Los arbustos se volvieron negros y se unieron en olas oscuras y los árboles, cuyas copas recortaban el lejano perfil de las colinas, se estiraron hacia el diáfano cielo con una pasión silenciosa y adquirían formas insospechadas nunca vistas de día. El paisaje, diverso y fecundo, iba perdiendo poco a poco su carácter placidamente variopinto y disperso, contrayéndose en grandes masas compactas. Las montañas lejanas se levantaban con mayor decisión y nitidez. La planicie yacía entre sombras y sólo dejaba entrever las ondas más pronunciadas del terreno. Delante de las ventanas, la poca luz del día que aún quedaba, luchaba sin fuerzas con los fulcores de las lámparas. Paul estaba de pie ante la puerta abierta, mirando sin atención y sin pensar. Debía de pensar en algo, pero no en lo que veía, veía cómo anochecía. Pero no podía apreciar la belleza, era demasiado joven y vivaz para fijarse en eso o contemplarla y sentir una gran admiración. Paul pensaba en una noche en el mar del norte. En una orilla, entre la oscura arboleda, el templo incendiado lanza tétrica llamaradas luego y humo hacia el cielo, el mar se rompe en las rocas y refleja salvajes luces rojas. en la oscuridad, una nave vikinga huye con las velas desplegadas. —¡Oye, muchacho! gritó el padre. —¿Qué novelón estaba leyendo aquí y fuera? —¡Ah, el Frithof! —¡Vaya, vaya! Los jóvenes aún leen eso. —Señor Hamburger, ¿qué opina? ¿Qué concepto tiene hoy sobre ese viejo sueco? —¿Aún conserva algún valor? —¿Se refiere usted a Esaías Tecner? —Sí. —Está muerto, señor Atver, completamente muerto. Ya lo creo, en mis tiempos, es decir, cuando yo lo leía ya lo estaba. Lo que le preguntaba es si aún está de moda. Lo siento, no sé nada de la moda por lo que respecta a su valoración científica y estética. —Sí, a eso me refería. ¿Qué dice la ciencia? La historia de la literatura sólo menciona el nombre. Fue, como usted bien decía, una moda. Lo auténtico, la calidad, nunca ha sido moda, pero perviven. Y Tecner, como ya he dicho antes, está muerto. Para nosotros no existe. Nos parece falso, amanerado, empalagoso. Paul se volvió bruscamente. —Eso no puede ser, señor Homburger. —Puedo preguntarle por qué no. —Porque es hermoso, es simplemente hermoso. —Ah, sí, pero eso no es motivo para ponerse de esta manera. Usted dice que es empalagoso y que no vale nada, pero es realmente hermoso. —Eso es lo que usted cree, de acuerdo. Si usted está tan seguro de saber lo que es hermoso, le deberían asignar una cátedra. Pero ya ve, Paul, que esta vez su juicio no concuerda con la estética. —Fíjese, es justamente lo contrario de lo que sucede con Tukli Dides. Para la ciencia es hermoso y para usted es horrible. Y el Frith Hoff. Pero eso no tiene nada que ver con la ciencia. No hay nada, absolutamente nada, en el mundo que no tenga que ver con la ciencia. Pero, señor Atterberg, si usted lo permite, voy a retirarme. —¿Tan pronto? —Debería seguir escribiendo. Es una lástima, precisamente ahora que habíamos empezado una conversación tan amena, pero la libertad ante todo. Buenas noches. El señor Homburguer abandonó la sala en actitud cortés y ceremoniosa y se perdió por el pasillo sin hacer ruido. —¿Paul? ¿Así que te han gustado las viejas aventuras? dijo el dueño de la casa riendo. Entonces, no permitas que ninguna ciencia te las haga aborrecer, si no, la culpa es tuya. —¿No estarás enfadado? —Va, no es nada, pero, ¿sabes? Tenía la esperanza de que el señor Homburguer no viniese al campo con nosotros. Tú dijiste que en estas vacaciones no era necesario que me dedicara a estudiar. —Sí, sí, lo he dicho, es así, y puedes estar contento, pero el señor Homburguer no te va a comer. —¿Por qué ha venido? —Ya ves, hijo, ¿dónde se iba a quedar? La casa donde vive no es lo que se dice bonita y yo también quiero distraerme. Tratar con personas instruidas y doctas es siempre beneficioso, recuérdalo. —No quisiera prescindir del señor Homburguer. —Bueno, papá, nunca se sabe si estás en serio o en broma. —Puedes aprender a distinguir, hijo, te será de provecho, pero ahora vamos a tocar un poco de música, ¿de acuerdo? Paul recuperó el buen humor y siguió a su padre hasta la sala contigua. No era frecuente que su padre tocase con él sin haberselo pedido, y no era de extrañar, pues el padre era un virtuoso tocando el piano y el chico comparado con él solo aporreaba las teclas. La tía Gret se quedó sola en la otra habitación. Padre e hijo eran de ese tipo de músicos a los que no les gusta tener espectadores, pero si a alguien que no ven aunque saben que está sentado y escucha. La tía lo sabía bien, ¿cómo no lo iba a saber? ¿Cómo podía desconocer ningún detalle por pequeño que fuera las dos personas a las que consideraba como hijos y que desde hacía años rodeaba de amor y protección? Se sentó tranquilamente en uno de los sillones de mimbre y escuchó. Se trataba de una obertura a cuatro manos que no era la primera vez que oía, pero cuyo nombre no sabría decir y es que aunque le gustaba la música no entendía mucho. Sabía que al terminar el padre o el hijo saldrían y le preguntarían tía ¿qué pieza era? Y ella contestaría una de Mozart o de la ópera Carmen y ellos se reirían pues nunca acertaba. Escuchaba, se recostaba y sonreía. Lástima que nadie pudiera verla pero su sonrisa era una maravilla. Sonreía menos con los labios que con los ojos, todo el rostro, la frente y las mejillas resplandecían desde su interior y reflejaban una comprensión y un amor profundos. Sonreía y escuchaba. Era una música hermosa y le gustó sobremanera. Pero no sólo estaba pendiente de la obertura aunque intentaba no perderse ni una nota. Sobre todo trataba de averiguar quién se sentaba frente a las notas agudas y quién frente a las graves. Paul se sentaba frente a las graves, lo distinguió enseguida. No es que Paul desafinara pero las notas altas sonaban tan ligeras, intrépidas y entonadas que ningún alumno podría tocarlas así. Y entonces la tía pudo imaginarse toda la escena. Los veía ambos sentados ante el piano de cola. En los pasajes brillantes veía al padre sonreír y satisfecho y con cariño. A Paul, en cambio, en esos pasajes los veía irigiéndose sobre el asiento con la boca abierta y la mirada encendida. En los compases más alegres trataba de oír si Paul reía. En esos momentos el padre solía hacer alguna mueca o un jovial movimiento de brazos por lo que a los jóvenes no les resultaba nada fácil contener la risa. A medida que avanzaba la obertura la señorita imaginaba con más claridad a los dos hombres y leía más hondo en sus rostros excitados por la música y con el ritmo veloz de la pieza pasaba ante ella una gran parte de vida de experiencia y de amor. Ya era de noche. Se habían deseado las buenas noches y cada uno había entrado en su habitación. Aquí y allá se abría o cerraba una puerta o una ventana. Luego todo quedó en silencio. Algo tan natural en el campo como es el silencio de la noche para la gente de la ciudad es siempre como un milagro. Para el que llega de la ciudad a una finca o una casa de labranza y la primera noche está frente a la ventana o tendido en la cama este silencio lo sobrecoge como un encantamiento o un puerto de descanso como si estuviera más cerca de lo verdadero y saludable y sintiera un halo de eternidad. Aún así el silencio no es perfecto está lleno de sonidos pero se trata de sonidos oscuros apagados y misteriosos de la noche mientras que en la ciudad los ruidos nocturnos son tan molestos como los del día. Es el croar de los sapos el susurro de los árboles el cantar del riachuelo el vuelo de una ave nocturna o de un murciélago y cuando pasa un carro rezagado o un perro ladra en un patio es un saludo deseado de la vida y queda majestuosamente apagado y absorbido en el espacio. El preceptor tenía aún la luz encendida y caminaba por la habitación inquieto y cansado. Había leído casi hasta medianoche el señor Homburger no era lo que parecía o pretendía ser no era un pensador ni tampoco era una mente apta para la ciencia pero tenía algunas cualidades y era joven por lo tanto y ya en su ser no había esa ciencia no podían faltarle ideales. Por aquel tiempo estaba ocupado en ciertos libros en los cuales algunos jóvenes con unas mentes extrañamente flexibles se imaginaban que contribuían a una nueva cultura hablando en un lenguaje blando y armonioso robando pequeñas joyas de Ruskin o Nietzsche de fácil aceptación resultaba más divertido leer aquellos libros que no al propio Ruskin o Nietzsche ya que poseían una gracia coqueta eran ricos en pequeños matices y distinguidos como de seda. Y cuando hacía falta un golpe certero o palabras autoritarias y apasionadas entonces citaban a Dante o a Zaratrusta. Por eso Homburguer tenía el entrecejo adusto la mirada fatigada como si la hubiera paseado por espacios inmersos y su andar era nervioso e irregular. Sentía que la vacía realidad diaria que le rodeaba estaba a punto de desquebrajarse y que había que aceptar a los nuevos profetas y portadores de felicidad. La belleza y el talento inundarían aquel nuevo mundo y cada paso que se diera estaría lleno de poesía y sabiduría. Ante su ventana se abría el cielo estrellado, las nubes suspendidas, el parque adormecido, el campo respirando soñoriento y la noche con toda su belleza. La noche esperaba que él se asomase a la ventana para contemplarla. Esperaba asombrar su corazón con anhelo y nostalgia, refrescar sus ojos, liberar las alas atadas de su alma, pero él se acostó cerca de la lámpara y continuó leyendo. Paul no tenía la luz encendida, pero aún no dormía sino que estaba sentado en camisón en el alféizal de la ventana y contemplaba las copas inmóviles de los árboles. Había olvidado al héroe Fritz Hof. No pensaba en nada concreto, simplemente gozaba de la hora tardía que despertaba en él una intensa felicidad que no le dejaba dormir. ¡Qué hermosas se veían las estrellas en la oscuridad! ¡Y qué bien había tocado hoy su padre! ¡Y qué tranquilo y fabuloso era el jardín en medio de las sombras! La noche de julio envolvía al muchacho tierna y profundamente. Le acogía en silencio, refrescaba lo que él había aún de cálido y ardiente. Suavemente le quitaba la exuberancia de su juventud hasta que sus ojos descansaron y las sienes se enfriaron y luego le miró sonriendo a los ojos como una buena madre. El muchacho ya no sabía quién le miraba ni dónde estaba. Se encontraba dormilado en el lecho. Su respiración era honda y miraba atraído unos grandes ojos serenos en cuyo espejo el ayer y el hoy que se convertían en imágenes extrañamente compenetradas y en sagas difíciles de descifrar. También en la ventana del preceptor oscureció. Si en aquellas horas algún caminante nocturno hubiera pasado por la carretera y hubiera visto la casa y la explanada el jardín y el parque sumidos en aquel silencio quizá habría sentido algo de nostalgia del hogar y se habría alegrado con un toque de envidia de tranquilo espectáculo. Y si se hubiera tratado de un porver vagabundo sin techo habría podido entrar con confianza en el parque que permanecía abierto y sin vigilancia y buscar el banco más largo para pasar la noche. Por la mañana el preceptor había madrugado contra su costumbre más que todos los demás. No por eso estaba de buen humor. Tanto rato leyendo junto a la lámpara le había provocado dolor de cabeza cuando finalmente apagó la luz la cama estaba demasiado caliente y revuelta para dormir y se levantó sin ánimos con escalofríos y con los ojos turbios. percibió más claramente que nunca la necesidad de un nuevo renacimiento pero de momento no tenía ganas de seguir estudiando sino que sintió un imperioso deseo de respirar aire fresco. Abandonó la casa sin hacer ruido y se adentró por los campos lentamente. Por todos los lados había campesinos que trabajaban y echaban miradas fugaces al caminante al cual le pareció ver de vez en cuando alguna expresión burlona. Esto le dolía y se apresuró a llegar al bosque cercano donde le envolvió el frescor y la suave penumbra. Durante media hora estuvo dando vueltas malhumorado. Luego sintió un vacío interior y empezó a pensar si no era hora de tomar un café. Retornó a la casa a través de campos ya inundados de sol y calor pasando nuevamente junto a los incansables campesinos. De pronto cuando ya se encontraba en la puerta de la casa le pareció poco elegante presentarse a desayunar con tanta ansia y avidez. Se obligó a dar media vuelta y decidió dar un paseo por los caminos del parque a paso moderado para evitar sentarse en la mesa sin aliento. Caminaba con forzada lentitud por la avenida de los plátanos cuando al girar hacia el rincón de los olmos le asustó un espectáculo inesperado. Sobre el último banco un poco oculto entre los aucos yacía un hombre estaba tendido boca abajo y su cara reposaba entre los codos y las manos. En su primera impresión el señor Homburger pensó en un horrible crimen pero por la fuente y profunda respiración del yaciente enseguida se dio cuenta de que era un hombre dormido. Su aspecto era andrajoso y a medida que el perceptor se percataba de que estaba frente a una persona joven y débil más enardecía y más fuerte crecía su indignación. Lleno de superioridad y orgullo viril tras un largo titubeo se acercó decidido y sacudió al durmiente. Levántese hombre ¿qué hace usted aquí? El jovencito se incorporó alarmado y tambaleándose y miroso alrededor aturdido y sin entender nada. Antecibio a un señor con levita que le interrogaba en tono imperioso y mientras pensaba qué significaba eso recordó que por la noche había entrado en un jardín abierto y había pernoctado allí. Su intención era marcharse al despuntar el día pero se había dormido y ahora le pedían cuentas. ¿No puede decirme qué está haciendo aquí? Solo estaba durmiendo musito y acabó de incorporarse. Cuando se puso de pie su complexión delgada confirmó lo que ya anunciaba la excepción adolescente casi infantil de su rostro. Podría tener dieciocho años a lo sumo. Venga conmigo ordenó el perceptor y condujo al forastero que que le seguía con docilidad hasta la casa donde en aquel preciso momento el señor Adder se asomaba a la puerta. Buenos días señor Homburguer se ha levantado temprano pero qué extraña compañía trae usted. Este mozo ha utilizado su parque como alpergue nocturno. Me he sentido en la obligación de comunicárselo. El dueño de la casa lo comprendió inmediatamente. Sonrió Se lo agradezco querido francamente no pensaba que era usted un corazón tan blando pero tiene razón es evidente que el pobre chico debe tornar debe al menos tomar un café quiere decirle a la señorita que le prepare el desayuno o si no mejor vamos a llevarle a la cocina venga hijo todavía debe quedar alguna cosa durante el desayuno el cofundador de una nueva cultura se rodeó de un halo majestuoso de seriedad y silencio que regocijó al viejo señor sin embargo no le gastó bromas pues los huéspedes esperados para aquel mismo diogo ocupaban todos sus pensamientos la tía brincaba solícita y sonriente de una habitación a otra las criadas participaban con moderación en el ajetreo o reían contemplándola jocosamente y a mediodía el dueño de la casa y paul cogieron el coche para ir a la cercana estación de tren aunque paul rehuía dado su temperamento las interrupciones causadas por las visitas en su vida habitualmente tranquila de vacaciones también le gustaba conocer a su modo lo mejor posible a los huéspedes observar su forma de ser y de ser factible asimilarla así durante el viaje de vuelta a casa en el coche algo sobrecargado observó con atención a los tres huéspedes primero al profesor que hablaba animadamente y luego con algo de timidez a las dos muchachas el profesor le cayó bien por el mero hecho de ser amigo íntimo de su padre en general le encontró un poco mayor y severo pero en absoluto antipático y en cualquier caso extremadamente inteligente resultó mucho más difícil aclararse sobre las muchachas una de las dos era muy jovencita casi una criatura más o menos de su misma edad lo importante consistiría en averiguar si eran de carácter burlón o amistoso y según eso habría discordia o amistad entre ellos en el fondo todas las muchachas de esa edad eran idénticas y resultaba igual de difícil hablar o entenderse con ellas le gustó que al menos fueran silenciosas y no estallaron más de preguntas la otra le hizo pensar más tendría aunque paul no entendía de esos cálculos 23 o 24 años y era de ese estilo de señoritas a las que le gustaba mirar y contemplar de lejos pero cuya proximidad le intimidaba y le dejaba indefenso en esas personas no sabía separar del todo la hermosura natural de la elegancia y la forma de vestir generalmente encontraba que sus gustos y sus peinados eran amaparados e intuía que poseían una serie de amplios conocimientos superiores sobre cosas que para él eran un profundo misterio cuando pensaba en ello odiaba a las mujeres de esta clase todas eran hermosas pero tenían la misma humillante arrogancia y seguridad en los ademanes eran pretenciosas y con los chicos de su edad mostraban una forma de altiva con descendencia y cuando reían o sonreían lo cual hacían con frecuencia parecían insoportablemente falsas y afectadas en ese aspecto las muchachas eran mucho más soportables en la conversación sólo participó además de los dos hombres la señorita Túnez Dí que era la mayor la elegante la pequeña y rubia Bertha callaba con la misma timidez y obstinación que Paul frente a la cual estaba sentada llevaba un gran sombrero de paja de color natural algo ladeado con grandes lazos azules y un ligero vestido veraniego azul pálido con el cinturón suelto y estrechas costuras blancas parecía totalmente perdida en la contemplación de los campos soleados y los tibios trigales pero de vez en cuando lanzaba breves miradas a Paul habría sido más a gusto a la finca si el muchacho no hubiera estado allí le parecía muy formal pero listo y los listos eran por regla general los más antipáticos de cuando en cuando le diría alguna palabra extranjera indestrifable o le haría alguna pregunta capciosa por ejemplo el nombre de una flor silvestre y al comprobar que no lo sabía sonreiría irónicamente y si una y otra vez lo había aprendido de sus dos primos como universitario el otro bachiller y este era peor se mostraba impertinente algunas veces otras simulaba una galantería burrona que la ponía enferma y que tanto miedo le daba pero Berta había aprendido una cosa y había decidido cumplirla costase lo que costase no debía llorar nunca bajo ningún pretexto ni llorar ni enfadarse de lo contrario estaba perdida y mientras estuviera allí no quería que esto ocurriese de ningún modo su consuelo era pensar que tenía una tía en la que podía refugiarse en caso de necesidad paul es que te has vuelto mudo exclamó de pronto el señor at de berg no papá porque porque olvidas que no estás solo en el coche podrías mostrarte algo más amable con Berta paul suspiró imperceptiblemente e inició conversación mire señorita Berta allí detrás está nuestra casa pero hijos os vais a tratar de ustedes no sé papá creo que sí como queráis pero es completamente innecesario Berta se sonrojó y cuando paul lo notó le ocurrió lo mismo su diálogo ya había tocado fin y ambos se alegraron de que los mayores no lo advirtieran se sentían molestos y respiraron aliviados cuando el coche se adentró con un crujido en la esplanada y se detuvo ante la casa me permite señorita Berta dijo paul y ayudó a Berta a bajar y con esto había cumplido de momento con sus obligaciones pues la tía ya estaba en la puerta y toda la casa parecía sonreír se abría y los invitaba a entrar lo saludó de manera cordial acogedora y alegría cada uno le estrechó la mano hasta dos veces acompañó a los huéspedes a sus habitaciones y le rogó que acudiesen a la mesa cuanto antes y con mucho apetito sobre los blancos manteles lucían dos ramos de flores cuyos olores se mezclaban con los de los manjares el señor Abdereg trinchó el asado la tía supervisaba lentamente platos y fuentes el profesor de muy buen humor y vestido de levita ocupó el puesto de honor satisfecho y solemne lanzaba delicadas miradas a la tía e importunaba al dueño de la casa que estaba inmerso en su faena con innumerables preguntas y chistes la señorita Tunis D ayudaba a pasar los platos graciosa y sonriente y no tenía la sensación de estar muy ocupada pues su vecino de mesa el preceptor comía poco y hablaba aún menos la presencia del venerable profesor y de las dos jóvenes damas ejercía sobre él un efecto paralizante angustiado por miedo a ser atacado constantemente o incluso ofendido en su joven dignidad pretendía defenderse lanzando miradas glaciales y adoptando un forzado mutismo berta se sentó junto a la tía y se sintió protegida paul se dedicó a comer copiosamente para no verse envuelto en la conversación se desentendió de los demás y disfrutó de la comida más que nadie hacia el final de la comida el dueño de la casa tras una dura contienda verbal con su amigo tomó la palabra y ya no la dejó sólo entonces el vencido profesor encontró tiempo para comer haciéndolo con moderación el señor hamburguer se dio cuenta al fin de que nadie quería atacarle pero reconoció demasiado tarde que su silencio había sido interpretado como una descortesía y le pareció que su vecina le contemplaba con una expresión irónica por ello hundió tanto la cabeza que se le formó un pliegue bajo la barbilla enarcó la ceja y parecía como si su pensamiento diera vueltas a graves problemas ante el retraimiento del preceptor la señorita Suneldi inició una conversación muy cariñosa con Berta a la que también participó la tía mientras tanto Paul había comido abundantemente y al sentirse satisfecho en demasía dejó el cuchillo y el tenedor al levantar la mirada sorprendió al profesor por casualidad en un momento cómico tenía entre los dientes un bocado considerable del cual no había retirado aún el tenedor cuando una frase contundente en el discurso de Alderbeck le llamó la atención de esa forma se olvidó de retirar el tenedor y miró asombrado con la boca abierta a su locuaz amigo entonces Paul no pudo resistir un repentino ataque de risa y estalló en unas carcajadas contenidas que apenas consiguió contener enredado como estaba en su discurso el señor Alderbeck sólo encontró tiempo para lanzarle una rápida mirada llena de cólera el perceptor pensó que él había provocado la risa y se mordió los labios de pronto Berta también se echó a reír sin motivo aparente se alegró de Paul hubiera mostrado esa faceta de chiquillo al menos no era uno de esos muchachos intachables ¿qué es lo que le ha provocado la risa? preguntó la señorita Tunelty oh nada en especial ¿y a ti Berta? nada tampoco es que él me ha hecho reír ¿quieren que le sirva un poco más de vino? preguntó el señor un burguer en tono cohibido no gracias a mí sí por favor dijo la tía con amabilidad aunque después ni lo cató recogieron la mesa y se sirvió el café el coyac y los cigarros la señorita Tunelty le preguntó a Paul si él también fumaba no respondió él no me gusta pero tras una pausa añadió con severidad aún no me lo permiten cuando dijo esto la señorita Tunelty le sonrió con picartía ladeando un poco la cabeza en ese momento el muchacho le pareció encantadora y se arrepintió de su primer juicio de repulsa quién sabe incluso podía ser simpática la noche era tan cálida y agradable que hacia las once aún estaban sentados afuera en el jardín bajo el vacilante resplandor de las antorchas y ya nadie pensó en que los huéspedes debían de estar cansados del viaje y que deseaban acostarse pronto el aire cálido iba inconstante y evocador en suaves y bochornosas ráfagas el cielo estrellado estaba claro y resplandeciente en lo alto pero intensamente oscuro cerca de las montañas y dorado cuando un relámpago lo cruzaba con sus venas febriles los arbustos despedían un olor suave y penetrante y el blanco jazmín destacaba con pálido fulgor entre las sombras así que usted cree que la reforma de nuestra cultura no surgirá de la conciencia colectiva sino de algunos individuos geniales el profesor hizo la pregunta con cierto tono condescendiente eso es lo que pienso replicó el perceptor conciente altivez y soltó un larguísimo discurso que excepto el profesor nadie escuchó el señor Addereg bromeaba con la pequeña Berta y la tía acudió en su ayuda estaba cómodamente sentado en el sillón y tomaba vino blanco con sifón así que usted también leyó a Eckehart preguntó Paul a las señoritas Dullelsy la muchacha estaba recostada en una tumbona muy baja tenía la cabeza echada hacia atrás y los ojos fijos en el firmamento pues sí dijo pero usted aún le deberían prohibir leer esos libros ah sí ¿por qué? porque aún no puede entenderlo todo usted cree naturalmente pero hay pasajes que creo haber entendido mejor que usted ¿de veras cuáles? los escritos en latín ¿qué chistes hace usted Paul? estaba alborozado le habían permitido beber algo de vino con la cena la plácida y oscura noche le invitaba a hablar y tenía curiosidad por averiguar si podía sacar a la elegante dama de su habitual serenidad e inducirla a replicarle con vehemencia o hacerla reír pero ella no le miraba estaba inmóvil su rostro miraba hacia arriba una mano sobre el sillón y la otra colgando hasta el suelo su blanco cuello y su cara pálida destacaban con una tenue luminosidad sobre el fondo oscuro de los árboles su blanco cuello y su cara pálida destacaban con una tenue luminosidad sobre el fondo oscuro de los árboles ¿qué es lo que más le ha gustado de Eke Hart? preguntó ella otra vez sin mirarle la borrachera del señor Spaso ¿ah, sí? no ¿cómo expulsan a la vieja del bosque? ¿de verdad? o quizás lo que más me gustó fue como Praxedes le ayuda a escaparse de la cárcel es magnífico sí, muy bien pero ¿qué pasaba? ella derramaba ceniza ah, sí, sí ya lo recuerdo pero ahora usted me tiene que decir qué es lo que más le gustó ¿de Eke Hart? sí, por supuesto el mismo episodio cuando Praxedes ayuda al monje a oír y le da un beso y luego sonríe y vuelve al castillo sí, sí dijo Paul con lentitud pero no podía recordar lo que lo del beso la conversación del profesor con el preceptor había llegado a su fin el señor Abderich encendió un puro de Virginia y Berta observó con curiosidad como quemaba la punta del largo cigarro en la llama de la vela la muchacha abrazaba con el brazo derecho a la tía que estaba sentada junto a ella y escuchaba asombrada las aventuras fantásticas que relataba el viejo señor se trataba de relatos de viajes concretamente en Nápoles pero todo lo que usted dice es verdad osó preguntar una vez el señor Abderich rió eso se lo deja usted señorita es una historia solo es cierto aquello que cree la persona que escucha pero no es verdad tengo que preguntárselo a papá pregúnteselo la tía acarició la mano de Berta que ceñía su cintura hija es una broma la tía escuchaba las conversaciones espantaba los mosquitos que se acercaban a la copa de vino de su hermano y respondía todo el que le dirigía a ella con una mirada llena de bondad le alegraba verse rodeada por los dos viejos señores por Berta y por Paul que charlaban animadamente por la bella túnel que evadiéndose de los contertulios contemplaba la noche azul y por el preceptor que encontraba un placer particular en sus propios discursos aún era bastante joven y no había olvidado el placer que siente la juventud en estas reuniones nocturnas cuántas sorpresas reservaba aún el destino esta hermosa juventud y aquellos viejos sabios también al preceptor qué importancia tenían para cada uno su propia vida pensamientos y deseos y qué hermosa era la señorita Sunelsdí una auténtica belleza la bondadosa dama acariciaba la mano derecha de Berta sonreía con cariño al preceptor un tanto aislado y de vez en cuando comprobaba si la botella de vino del dueño de la casa detrás de la silla aún tenía hielo cuénteme algo de sus estudios le dijo Tunelsdí a Paul hay los estudios pero ahora estamos en vacaciones es que no le gusta ir al instituto conoce usted a alguien que vaya a gusto pero usted quiere estudiar en la universidad pues sí por supuesto que quiero qué otra cosa le gustaría aún más algo que me gustaría aún más ah sí me gustaría ser pirata ¿pirata? sí pirata bucanero pero entonces no podría leer tanto no sería necesario ya mera se le arreglaría para pasar el tiempo usted cree por supuesto ¿qué? haría ah pero eso no se puede decir entonces no lo diga Paul empezaba a aburrirse se acercó a Berta y se puso a escuchar con ella papá estaba increíblemente ingenioso en aquel momento hablaba sólo él y todos escuchaban y reían entonces se levantó la señorita Tuneldy con su fino y suelto vestido inglés y lentamente se acercó a la mesa quisiera desearles buenas noches todos se pusieron de pie miraron la hora y se asombraron de que ya fuera medianoche en el corto trayecto hasta la casa Paul iba al lado de Berta que de pronto le cayó muy bien sobre todo desde que le había visto reírse con tantas ganas de los chistes de papá había sido un necio al enfadarse por la visita conversar así con dos muchachas era una marcha excelente de pasar una velada se sintió un caballero y comenzó a lamentarse por haber interesado durante toda la tertulia sólo por la otra que le había parecido una niña mimada Berta le gustaba mucho más y sentía haber sido tan poco deferente con ella y trató de decírselo ella sonrió oh su padre estaba muy divertido es encantador paul le propuso para el día siguiente un paseo por el de encinar no estaba lejos y era muy bonito se puso a describir el lugar a hablarle del camino y el paisaje y cuanto más hablaba más entusiasmado estaba en aquel momento cuando estaba en lo más ardiente de su discurso pasó la señorita túnel día a su lado la joven se volvió un poco y le miró a la cara fue un movimiento suave con algo de curiosidad pero a él le pareció burlón y de repente embudeció berta le miró con sorpresa y le pareció que estaba enfadado sin saber por qué ya habían llegado a la casa berta le dio la mano a paul él le deseó buenas noches ella hizo un gesto con la cabeza y se fue túnel día había seguido su camino sin despedirse de él la vio subiendo las escaleras con una lámpara en la mano y mientras la seguía con la vista se sintió irritado paul estaba despierto en la cama y le invadió la sutil fiebre de la noche calurosa el bochorno iba en aumento el resplandor tembloroso de los relámpagos se reflejaba continuamente en la pared a ratos creía oír el eco de un trueno en la lejanía a intervalos soplaba un viento flojo que apenas hacía vibrar la copa de los árboles el muchacho recordaba medio ensueños la velada pasada y sentía que su comportamiento había sido diferente del de otras veces se sentía más maduro o mejor dicho le parecía que había representado el papel de adulto con más habilidad que en otras ocasiones había conversado con la señorita con mucha soltura y después también con Berta se atormentaba al pensar si Tunnels D lo había tomado en serio quizás solo jugaba con él y al día siguiente tendría que buscar aquello del beso de Praxedes no lo habría entendido bien o simplemente lo había olvidado le habría gustado saber con seguridad si la señorita Tunnels D era realmente hermosa a él le parecía que sí pero no se fiaba de sí mismo ni de ella cuando estaba sentada medio oculta bajo la trémula luz de una lámpara tan esbelta y tranquila con la mano colgando lánguidamente hasta el suelo entonces sí que le había gustado cuando miraba hacia el cielo con languidez entre risueña y desganada reclinando su brazo y gracioso cuello con su largo vestido de señora de color claro todo eso parecía sacado de un cuadro pero por supuesto Berta le parecía mucho más simpática aún era un tanto ingenua pero dulce y bella y se podía hablar con ella sin temor de que por dentro se estuviera mofando de uno si hubieran tablado conversación con ella desde el principio en lugar de hacerlo al final probablemente ya serían buenos amigos comenzó a sentir pena de que los huéspedes solo se quedaran dos días pero ¿por qué le había mirado de esa manera cuando reía con Berta de camino a casa? Rememoró de nuevo el instante en que pasó junto a él y volvió la cabeza y de nuevo sintió su mirada era muy hermosa recordó otra vez toda la escena con nitidez y pudo confirmar que su mirada había algo burlona orgullosa ¿por qué? ¿acaso por el Ekehard o porque se había reído con Berta? El disgusto no le abandonó ni cuando se quedó dormido por la mañana el cielo estaba cubierto pero aún no había comenzado a llover olía por doquier a heno y a polvo de tierra caliente lástima dijo Berta afligida al pajar hoy no podremos dar un paseo bueno el tiempo puede aguantar sin que llueva todo el día la consoló el señor Aptereg que extraño que tengas tanta prisa por salir de paseo opino la señorita Tuneldi pero es que estaremos tan poco tiempo aquí tenemos una cancha de bolos propuso Paul en el jardín también un juego de croquet pero el croquet es aburrido a mí me gusta mucho el croquet dijo la señorita Tuneldi entonces podemos jugar bien más tarde vayamos primero a desayunar después del desayuno los jóvenes bajaron al jardín también se sumó el preceptor como el césped estaba demasiado alto para jugar al croquet se decidieron por el otro juego Paul enseguida se apresuró a traer los bolos y a colocarlos ¿quién empieza? siempre el que pregunta bien quien juega conmigo Paul hizo pareja con Tuneldi jugó muy bien y esperaba que la muchacha lo elogiara o que por lo menos le hiciera una broma pero ella ni lo notó y no prestaba la menor atención al juego cuando Paul le pasó la bola tiró con desgana y ni siquiera contó cuántos bolos había derribado en su lugar dialogaba con el preceptor sobre Churgeniev el señor homburguer estaba aquel día muy amable solo Berta parecía prestar atención al juego ayudaba siempre a colocar los bolos y dejó que Paul la orientase para hacer puntería el bolo grande fuera del centro gritó Paul señorita seguro que ganamos esto vale doce puntos la joven se limitó a sentir con la cabeza en realidad Turkeniev no era un ruso auténtico dijo el preceptor olvidando que le tocaba jugar Paul se enfadó señor homburguer le toca a usted a mí pues claro estamos todos esperando le habría gustado tirar de la bola contra la espinilla Berta que notó su cólera también se puso nerviosa y ya nada salió bien entonces podemos terminar nadie se opuso la señorita Tunnels de fue caminando despacio el preceptor la siguió Paul enojado pateó los bolos que aún quedaban en pie no vamos a seguir jugando preguntó Berta tímidamente entre dos no tiene gracia voy a recogerlo todo ella le ayudó con humildad cuando todos los bolos estuvieron en la caja Paul buscó a Tunnels con la mirada había desaparecido por el parque por supuesto para ella era sólo un niño tonto ¿qué hacemos ahora? quizá quiera enseñarme un poco el parque comenzó a recorrer los caminos con tal celeridad que Berta se quedó sin aliento y tuvo que correr para alcanzarle él le enseñó el pequeño bosque y la avenida de los plátanos luego el haya roja y las praderas aunque se sentía algo avergonzado por mostrarse tan rudo y parco en palabras al mismo tiempo se sorprendía de no sentirse cohibido ante Berta le trataba como si fuera un par de años más joven que él y ella se mostraba tranquila dulce y tímida casi no decía palabra y sólo a veces le miraba como pidiéndole disculpas por algo cerca del sauce llorón se encontraron con la otra pareja el perceptor continuaba hablando la señorita estaba callada y parecía de mal humor Paul se volvió de pronto más locuaz le llamó la tensión sobre el viejo árbol apartó las ramas colgantes y señaló el banco circular que rodeaba el tronco vamos a sentarnos ordenó Chulensdy todos se sentaron junto al banco el ambiente era muy cálido y húmedo la verde penumbra era lánguida y bochornosa e inducía al sueño Paul estaba a la derecha de Chulensdy que tranquilo está esto comenzó el señor hambúrguer la señorita asintió con la cabeza y que calor dijo ella vamos a quedarnos callados un rato los cuatro permanecieron sentados en silencio muy cerca de Paul reposaba sobre el banco la mano de Chulensdy una larga y delgada mano de mujer de dedos finos y uñas delicadas cuidadas y de un brillo opaco Paul no quitaba la vista de la mano asomaba de una amplia manga color gris claro tan blanca como el brazo que se veía por encima de la muñeca yacía haciendo una pequeña flexión inmóvil como si estuviera fatigada y todos callaban Paul recordaba la noche anterior era la misma mano larga y pálida que colgaba con languidez y la misma figura como abandonada medio sentada medio estirada esta actitud se avenía bien con ella con su tipo y con su vestido con su voz delicadamente suave no del todo clara también con su rostro que la apacible mirada hacía tan inteligente expectante y tranquilo el señor Hamburger miró el reloj perdonen señoritas tengo que trabajar usted se queda aquí Paul se despidió con una reverencia y se fue los demás permanecieron sentados en silencio Paul estaba acercado lentamente y con el mayor cuidado como un delincuente su mano izquierda a esa mano femenina dejándola muy cerca de ésta no sabía no sabía por qué lo hacía ocurrió sin querer y sintió tal agobio y sofoco que su frente se empapó de sudor a mí tampoco me gusta jugar al croquet dijo Berta con suavidad como saliendo de un sueño con la marcha del preceptor había quedado un espacio vacío entre Paul y ella y estuvo pensando todo el tiempo si debía arrimarse o no cuanto más dudaba más difícil se le hacía y para no sentirse por más tiempo sola había empezado a hablar en realidad no es un juego agradable añadió tras una prolongada pausa con voz insegura pero nadie le contestó otra vez reinó un silencio total Paul creía oír los latidos de su corazón rabiaba por levantarse de golpe y decir algo gracioso alguna tontería o escapar pero se quedó sentado con la mano sobre el banco y tuvo la sensación de que poco a poco le faltaba aire para ahogarse pero era grato triste y dolorosamente grato la señorita Shurelji observó el rostro de Paul con su mirada tranquila algo cansada notó que él no apartaba los ojos de su mano izquierda que descansaba en el banco muy cerca de la mano derecha del muchacho entonces levantó un poco la mano derecha la puso firmemente sobre la mano de Paul y la dejó quieta su mano era suave pero fuerte con un calor seco Paul se asustó como un ladrón sorprendido y comenzó a temblar pero no retiró la mano casi casi no podía respirar de tan fuerte que le latía el corazón y sentía que todo su cuerpo ardía y se lava a la vez palideció poco a poco y lanzó una mirada fugaz y temerosa a la señorita se ha asustado preguntó la joven riendo con suavidad creía que se había dormido Paul no pudo decir nada la muchacha había retirado la mano pero la de él seguía allí y aún sentía el contacto deseaba retirarla pero estaba tan débil y confundido que no era capaz de pensar y nada podía ser ni siquiera eso de pronto le asustó un ruido ahogado angustioso que oyó a sus espaldas salió de su aturdimiento y se puso de pie respirando profundamente también Tuneltí se había levantado Berta estaba sentada en su sitio agachada llorando ahora váyase dijo Tuneltí a Paul nosotras iremos enseguida y cuando Paul se alejaba añadió tiene dolor de cabeza luego luego se dirigió a la muchacha ven Berta aquí hace demasiado calor es sofocante ven tranquilízate vayamos a la casa Berta nos respondió su fino cuello reposaba en la manga del vestido juvenil azul claro del que colgaba su brazo delgado anguloso con una ancha muñeca y lloraba en silencio entre suspiros hasta que de un rato se incorporó ruborizada y sorprendida apartó sus cabellos y poco a poco comenzó a sonreír de una manera mecánica Paul no encontraba sosiego ¿por qué Tuneltí había puesto su mano sobre la de él? ¿había sido una broma? ¿o sabía el extraño dolor que eso provocaba cada vez que recordaba la escena tenía la misma sensación una convulsión ahogada de multitud de nervios o arterias una opresión o un ligero vértigo un ardor en una garganta y un latir irregular extraño y paralizante del corazón como si el pulso se interrumpiera pero por doloroso que fuera resultaba agradable pasó junto a la casa en dirección al estanque y paseó por los caminos de los frutales entre tanto el calor sofocante iba en aumento el cielo se hallaba totalmente cubierto y se acercaba una tormenta el aire estaba inmóvil sólo de cuando en cuando una fina y tímida ráfaga de viento agitaba las ramas y por unos instantes el pálido y terso espejo del estanque se estremecía en ondas plateadas al joven le llamó la atención el pequeño y viejo bote que se encontraba atado en la orilla cubierta de hierba se subió y se sentó en el único banco que quedaba aún así no desamarró el bote hacía mucho tiempo que habían desaparecido los remos sumergió las manos en el agua que estaban repulsivamente tibia una tristeza inexplicable completamente desconocida para él lo fue dominando de forma inadvertida se sentía atrapado en un sueño asfixiante sin poder mover ningún miembro por más que lo quisiera la luz mortecina el cielo poblado de nubes densas el tibio y húmedo estanque y el viejo bote de madera enmohecida y sin remos todo le parecía triste deprimente y lucubre como sumido en una pesada y desvaída desolación que él compartía sin motivo aparente de la casa le llegaban las doce notas de un piano los demás debían estar dentro y el padre les interpretaba alguna pieza paul reconoció pronto la melodía era la música de Virgín de Grieg y sintió ganas de entrar a la casa para escucharla pero permaneció sentado apartó la vista de la superficie inerte del estanque y distraído la dirigió al cielo mortesino que asomaba entre las inverosímiles ramas de los frutales ni siquiera podía disfrutar de la tormenta como otras veces la cual pronto estallaría y sería por cierto la primera digna de ese nombre en todo el verano la música de piano cesó y hubo un momento de silencio total hasta que se oyeron un par de compases suaves y ondulantes una música tímida y extraña y luego el canto de una voz de mujer paul desconocía la canción nunca la había oído y tampoco intentó recordarla pero aquella voz un poco lánguida y cansada sí que la conocía era la de Tunesty su canto no tenía quizá nada de especial pero turbó al muchacho produciéndole al mismo efecto paralizante y doloroso que el contacto de la mano escuchaba atentamente sin moverse y así estaba sentado cuando empezaron a caer en el agua del estanque las primeras gotas tibias y pesadas que salpicaron sus manos y su cara sin que lo advirtiera lo único que percibía era algo apremiante efervescente tenso y también dentro de sí mismo que hervía y buscaba una salida le vino a la mente un pasaje de Kehart y en ese mismo momento esa certidumbre le sorprendió y le sobrecogió supo que amaba a Tunesty pero también sabía que era un colegiario y ella era una persona adulta una dama y que se marcharía al día siguiente entonces cuando hacía rato que el canto había cesado sonó el claro tañido de la campana que llamaba a comer y Paul se encaminó lentamente a la casa delante de la puerta secó las gotas de sus manos se peinó y respiró hondo como si estuviera ante un paso difícil ahí ya está lloviendo se lamentó Berta no habrá nada aquello de que preguntó Paul sin levantar la mirada del plato habíamos quedado usted había prometido llevarme hoy al encinar ah sí pero no podemos hacerlo con este tiempo por un lado deseaba que Paul la mirase y le preguntase pero por otro lado se alegraba de que no lo hiciera el muchacho había olvidado por completo el molesto episodio que había tenido lugar bajo el sauce cuando ella rompió a llorar el desahogo espontáneo no le había impresionado y sólo le había confirmado que aún era sólo una niña en lugar de atenderla miraba constantemente a la señorita Sunelsdí ella sostenía una animada conversación sobre temas de deporte con el perceptor que se avergonzaba por su necia actitud del día anterior al señor hamburguer le pasaba lo que a muchas personas hablaba mucho más a gusto y con mayor seguridad sobre cosas de las que nada entendía que sobre cosas que conocía y tenían importancia para él en general la dama llevaba la conversación y él se contentaba haciendo preguntas asintiendo con la cabeza y añadiendo frases de relleno la manera de hablar un tanto coqueta de la joven dama atenuó la habitual gravedad del perceptor incluso llegó a reírse de sí mismo y la al derramar el vino cuando servía una copa y se lo tomó a la ligera mirando y tratando de encontrar helado cómico sin embargo su ofrecimiento introducido con astucia de leer un capítulo de su libro favorito a la señorita después de comer fue amablemente rechazado ¿ya no tienes dolor de cabeza hija? preguntó la tía oh no ya no dijo Berta a media voz pero aún tenía mal aspecto hay criaturas pensó la tía a quien tampoco había escapado la nerviosa inseguridad de Paul tenía sus sospechas y decidió estar atenta para proteger a los jóvenes de tonterías sin molestarlos innecesariamente para Paul era la primera vez de eso estaba segura pero al cabo del poco tiempo se emanciparía ya no requeriría sus cuidados y seguiría su propio camino lejos de sus miradas hay chicos en el exterior ya casi era la noche la lluvia caía o remitía según las rachas cambiantes del viento la tormenta no se decidía descargar y los truenos se oían todavía lejanos ¿usted teme a las tormentas? preguntó el señor hamburguera la dama al contrario no conozco nada más bonito podríamos ir luego al pabellón y quedarnos mirando ¿vienes conmigo Berta? si tú quieres sí con mucho gusto y usted también señor preceptor bien será un placer es la primera tormenta del año ¿verdad? salieron inmediatamente después de comer provistos de paraguas hacia el pabellón cercano Berta se llevó un libro ¿no quieres acompañarles Paul? le animó la tía gracias no tengo que ensayar un poco se fue al cuarto de piano consumido por un caos de sentimientos que le atormentaban pero apenas había comenzado a tocar algo que ni él mismo sabía que era entró su padre hijo ¿no podrás buscarte un cuarto más alejado? me parece muy bien que ejercites pero todo tiene su momento y con este bochorno las personas de más edad queremos intentar dormir un poco hasta luego chico el muchacho atravesó el comedor y el pasillo y fue hasta la puerta de entrada desde allí vio a los demás entrar en el pabellón al oír tras sí y los suaves pasos de la tía salió rápidamente al aire libre y con la cabeza descubierta y las manos en los bolsillos corrió bajo la lluvia los truenos eran cada vez más fuertes y los primeros relámpagos tímidos rasgaban convulsamente la oscuridad Paul rodeó la casa y se encaminó al estanque sentía con porfiado malestar como la lluvia le mojaba la ropa el aire que aún no se había refrescado le ahogaba en sus ráfagas intermitentes y se producía sofoco expuso sus manos y sus brazos medio arremangados a las gotas de lluvia que caían pesadamente los demás se divertían sentados en el pabellón riendo y charrando y nadie lo echaba en falta sintió impulso de reunirse con ellos pero su obstinación fue más fuerte no había querido ir con ellos y tampoco quería seguirlos en aquel momento además Tunel D no le había invitado había invitado a Berta y al señor Hamburguer a acompañarla pero a él no ¿por qué? a él no llegó totalmente mojado sin percatarse del camino que seguía a la casita del jardinero los relámpagos se sucedían casi sin pausa trazando en el cielo líneas horizontales y verticales resueltas y fantásticas mientras la lluvia caía con más fuerza debajo de la escalera de madera del cobertizo del jardinero se oyó un ruido y apareció con furia contenida el gran perro guardián cuando reconoció a paul se le arrimó alegre y zalamero y paul en un repentino ataque de ternura rodeó con el brazo el cuello del animal le llevó a un rincón semi oscuro de las escaleras y permaneció allí un largo rato en cuclillas hablándole y haciéndole caricias hasta que se olvidó de todo en el pabellón el señor hamburger había arrimado la mesa de hierro a la pared del fondo que estaba pintada con un paisaje de la costa italiana los alegres colores azul blanco y rosa no armonizaban con el tono triste del día y parecían tener frío a pesar del bochorno han tenido mala suerte con el tiempo en Erlenhof dijo el señor hamburgues porque la tormenta me parece fascinante a usted también señorita Berta oh me gusta mucho verla le había puesto furioso que la pequeña los acompañara precisamente cuando comenzaba a entenderse mejor con la bella Tunelstie y mañana tendrán que regresar por qué lo dice usted en un tono tan trágico porque lo siento de verdad en serio pero apreciada señorita la lluvia caía con fuerza sobre el frágil tejado y saltaba por botones sobre los desagües sabe señor preceptor tiene usted por discípulo a un chico encantador debe de ser un placer instruir a un muchacho así habla en serio por supuesto es un gran muchacho no es así verdad oh no lo sé apenas si le he visto pero no te cae bien bueno sí claro ¿qué representa el mural de la pared señor preceptor es un paisaje de la riviera paul había vuelto al cabo de dos horas empapado y extenuado tomó un baño frío y se cambió de ropa después esperó que los tres volvieran a casa y cuando llegaron y se oyó en el pasillo la voz de Tunnelsdí se estremeció y su corazón empezó a latir con fuerza sin embargo hizo algo que un momento antes no habría tenido valor de hacer cuando la señorita subió sola a las escaleras la sorprendió en el rellano superior salió a su encuentro y le ofreció un pequeño ramo de rosas eran rosas silvestres que había cortado fuera bajo la lluvia son para mí preguntó Tunnelsdí sí para usted a qué se debe el honor ya me estaba temiendo que usted no pudiera soportarme vaya se burla de mí claro que no querido paul y le agradezco mucho las flores rosas silvestres verdas escaramujos me pondré una más tarde y siguió su camino hacia la habitación por la noche se quedaron sentados esta vez en el vestíbulo el ambiente era agradable y fresco el perceptor estaba muy cansado de su larga e infructuosa charla en el pabellón volvía a estar nervioso y contraía con dolor los músculos de la cara que coquetease de una forma ridícula con el chiquillo lo encontró de muy mal gusto y buscó con ahínco una manera elegante de decírselo paul era el más eufórico de todos que tú en el tí llevara una de sus rosas en la cintura y le hubiera dicho querido paul era algo que le había subido como el vino a la cabeza hacía chistes contaba historias tenía las mejillas encendidas y no apartaba la mirada de su dama que aceptaba con gracia su homenaje pero algo le gritaba desde lo más profundo de su alma mañana se marcha mañana se marcha y cuanto más agudo y doloroso era el grito tanto más fervorosamente se aferraba aquel preciso instante y con más desenvoltura y gracia hablaba el señor de beck que se paró un momento a escuchar exclamó riendo paul que pronto empiezas él no hizo caso por momentos sentía la imperiosa necesidad de salir apoyar la cabeza en las jambas de la puerta y ponerse a sollozar pero no no durante la comida Berta y la tía comenzaron a tratarse de tú la chica se sentía muy a gusto bajo su protección le pesaba como una carga al que paul no quisiera saber nada de ella que apenas le hubiera dirigido una palabra en todo el día y se abandonó triste y fatigada a la bondadosa ternura de la tía los dos señores mayores rivalizaban en rememorar recuerdos y apenas se percataban de las pasiones juveniles no declaradas que se enfrentaban y combatían entre sí el señor Homburguer fue quedándose cada vez más al margen de la conversación de cuando en cuando lanzaba algún comentario ligeramente emponzoñado que pasaba casi desapercibido y cuanto más aumentaba su tribulación y despecho más le costaba encontrar palabras la desenvoltura de paul le parecía infantil e imperdonable la forma en que la señorita le correspondía lo mejor era desearles buenas noches y marcharse pero esto significaba aceptar su derrota reconocer que ella no tenía más posibilidades y que era incapaz de seguir luchando prefirió quedarse y afrontar su mal humor y a pesar del rechazo que le provocaba la actitud juquetone y treviesa de Chúnez Dí aquella noche no quería renunciar a la contemplación de sus suaves gestos y de su rostro ligeramente encendido Chúnez Dí le había dado cuenta de su estado de ánimo pero no hizo ningún esfuerzo por ocultar la satisfacción que le causaban las apasionadas atenciones de paul precisamente porque se daba cuenta de que esto sulfuraba al preceptor y este que de ningún modo tenía un carácter fuerte sentía que poco a poco su ira se transformaba en esa resignación débil y pusilánime en que habían terminado hasta entonces todos sus escarceos amorosos pero es que alguna vez una mujer le había comprendido y apreciado en su justo valor pero él era un artista hasta tal punto que podía disfrutar incluso de la decepción del dolor y de la soledad con todos sus encantos ocultos aunque sus labios temblaran él gozaba de la situación y aunque le ignorasen y se le menospreciara no por eso dejaba de ser el héroe de la escena el portador de una muda tragedia capaz de sonreír con un puñal clavado en el corazón se retiraron tarde cuando Paula entró en su fresco dormitorio contempló a través de la ventana abierta el cielo sosegado y cubierto de blandas nubéculas inmóviles a través de aquel velo vaporoso se filtraba tenue e intensa la luz de la luna que se reflejaba infinitas veces en las hojas húmedas de los árboles del parque a lo lejos sobre las colinas cerca del oscuro horizonte se veía un trozo de cielo limpio húmedo y suave minúsculo alargado como una isla y dentro una única y pálida estrella el muchacho estuvo mirando largo rato y no vio nada solo algo sutil y ondulante sintió a su alrededor una brisa pura y refrescante oyó voces profundas nunca oídas que bramaban como lejanas tormentas y respiró un aire tenue de todos apoyado en la ventana miraba sin ver nada como encandilado y ante él bajo la cálida tormenta y ensombrecido por oscuros y pesados nubarrones se extendía poderoso el paisaje de la vida y de las pasiones la tía fue la última en retirarse había comprobado que puertas y ventanas estuvieran bien cerradas había mirado que las luces estuvieran apagadas y había echado un vistazo a la oscura cocina luego entró en su habitación y a la luz de la vela se sentó en el viejo sillón sabía lo que le pasaba al pequeño y en su fuero íntimo se alegraba de que los huéspedes partieran a la mañana siguiente ojalá que todo saliera bien era una sensación muy especial la de perder a un niño de la noche a la mañana pues sabía muy bien que el alma de Paul cada vez se haría más extraña y opaca que cada vez sería menos transparente y observaba con precaución cómo daba los primeros pasos juveniles en el jardín del amor cuyos frutos ellas apenas habían saboreado en sus tiempos y casi siempre los más amargos luego pensó en Berta suspiró y sonrió un poco y durante largo rato se entretuvo buscando en sus cajones algún regalo de despedida para la pequeña de pronto se sobresaltó al ver lo tarde que era sobre la casa dormida y el jardín apenas iluminado por el alba flotaban inmóviles delgadas nubes blanquecinas la isla celeste que se dibujaba en el horizonte crecía lentamente hasta formar un espacio puro iluminado suavemente por tenues estrellas y por encima de las colinas más lejanas se extendía una débil línea plateada que la separaba del cielo en el jardín los árboles refrescados por la lluvia respiraban profundamente complacidos y sobre el prado las sombras útiles e inmateriales de las nubes se confundían con el círculo oscuro del haya roja el aire suave aún lleno de humedad lanzaba jirones de niebla hacia el cielo raso en la explanada y en la carretera pequeños charcos reflejaban destello dorado sola suavidad del azul el coche se acercó traqueteando y los pasajeros subieron el perceptor hizo varias reverencias profundas la tía se despidió cariñosamente y una vez más estrechó todas las manos desde el fondo del corredor las chicas de servicio contemplaban la partida en el coche de Paul se sentó frente a Tunestí y aparentó alegría elogió el buen tiempo habló en tono entusiasta de las bonitas excursiones estivales que proyectaba hacer por las montañas y sorbía ávidamente cada palabra y cada sonrisa de la señorita a primera hora de la mañana había entrado furtivamente en el jardín y del bancal de su padre de la más querida y más cuidada con especial mimo había cortado la más espléndida rosa de té a medio abrir la llevaba envuelta en papel de seda escondida en el bolsillo interior de la chaqueta y sentía en todo momento temor de aplastarla también temía la posibilidad de que su padre lo descubriera la pequeña Berta estaba callada y sostenía ante sí la rama florida del jazmín que le había regalado la tía en el fondo estaba casi feliz de partir ¿puedo enviarle una tarjeta? preguntó Tunnels D en tono animado sí, sí no lo olvide será un detalle y luego añadió pero usted también tiene que firmar señorita Berta ella se estremeció un poco y asindió con la cabeza bueno espero que nos acordemos dijo Tunnels D sí yo les recortaré ya habían llegado a la estación el tren tardaría un cuarto de hora en hacer su aparición Paul recibió aquel cuarto de hora como una gracia inapreciable pero se sentía extraño desde que se bajaron del coche y se pusieron a caminar delante de la estación no se le ocurrió ni un chiste ni una palabra se sintió de golpe cohibido e insignificante miraba con preferencia el reloj y estaba siempre pendiente por si oía llegar el tren solo en el último momento sacó la rosa y la puso en la mano de la señorita que estaba junto a la escalerilla la joven inclinó la cabeza complacida y subió al vagón entonces el tren partió y todo terminó no le gustaba la idea de volver a casa con papá y cuando éste ya había subido al coche paul prefirió hacer el camino a pie y así se lo dijo me gustaría volver andando mala conciencia hijo oh no papá si quieres puedo ir contigo pero el señor Abderich se despidió con un gesto de la mano riendo y partió solo ahora debe digerirlo murmuraba por el camino esto no le matará y pensó después de muchos años en su primera aventura amorosa sorprendido de lo bien que lo recordaba y ya era turno de su pequeño y le gustó que le hubiera robado la rosa la había visto en casa permaneció un momento ante la biblioteca en la sala de estar sacó el huérter y se lo metió en el bolsillo pero volvió a sacarlo lo ojeó un poco empezó a silbar una canción y puso el libro nuevamente en su lugar mientras tanto Paul caminaba con la calurosa carretera y tardaba de recordar la imagen de la bella Tunisdí solo cuando sofocado y cansado dobló la esquina del parque abrió los ojos y pensó en lo que debía hacer entonces de pronto el recuerdo se hizo muy vivo y sintió la imperiosa necesidad de hacer causa de salzo y llorón buscó el árbol con una ansiedad desbordada apartó las largas ramas colgantes y se sentó en el banco en el mismo sitio donde la víspera había estado junto a Tunisdí y donde éste había puesto la mano sobre la suya cerró los ojos dejó reposar la mano sobre la madera y sintió una vez más todo el temporal que le había arrastrado embriagado y emocionado le envolvían llamas y mareas rugientes y las llamas agitaban velozmente sus alas purpúreas no hacía mucho que Paul estaba sentado en su lugar del banco cuando resonaron pasos y alguien se acercó miró asombrado como si lo hubieran despertado de un sueño y vio al señor un burger ante sí ah es usted Paul lleva mucho tiempo aquí no estuve en la estación he vuelto andando y ahora se ha sentado aquí y está melancólico yo no estoy melancólico bueno no pero le he visto más alegre Paul no contestó estuvo muy atento con las damas ¿le parece? especialmente con una yo pensaba que usted habría preferido a la señorita más joven ¿la niña? va exacto la niña entonces Paul vio que el preceptor sonreía con malicia y amargura y sin decir ni una palabra más se dio la vuelta y se fue cruzando la pradera al mediodía durante la comida reinaba la calma parece que todos estamos un poco cansados dijo el señor Abderich con una sonrisa también tú Paul y usted señor Homburguer pero ha sido un cambio agradable ¿verdad? desde luego señor Abderich conversó mucho con la señorita parece que es muy instruida de eso Paul sabrá más yo solo tuve el placer por breves momentos ¿qué dices Paul? ¿yo? ¿de quién habláis? de las señoritas de un estri si no te importa parece que estás un poco distraído bueno el chico se ha mostrado amable con las señoritas y ya está intervino la tía otra vez hacía calor la explanada se caldeaba y en la carretera se habían secado los últimos charcos que había dejado la lluvia el haya roja se erguía sobre el prado soleado envuelta en la cálida luz y el joven Paul Abderer se sentó en una de sus robustas ramas apoyando la espada contra el tronco sumido en la penumbra rojiza y oscura del follaje aquel había sido uno de los lugares favoritos del muchacho donde se sentía protegido de cualquier sorpresa allí en la rama de la haya había leído escondidas los pandidos tres años antes en otoño allí había fumado su primer medio cigarro y también allí había compuesto la sátira contra su primer preceptor cuyo descubrimiento tanto preocupó a la tía pensó en estas y otras aventuras con un sentimiento de superioridad e indulgencia como si todo hubiera pasado hace mucho tiempo niñerías niñerías con un suspiro se enderezó se giró con cuidado sobre su asiento sacó su navaja y comenzó a raspar el tronco debía dibujar un corazón rodeando la letra T y se propuso hacer un trabajo bello y limpio aunque le llevara varios días esa misma tarde le pidió al jardinero que le afilara la navaja él mismo puso la rueda en movimiento de vuelta a casa se sentó un rato en el viejo bote jugó con la mano en el agua y trató de recordar la melodía de la canción que el día anterior había estado escuchando allí mismo el cielo se estaba cubriendo de nubes y parecía que por la noche descargaría otra tormenta fin que por la noche que por la noche se sentó un rato se sentó un rato que por la noche en el agua